Ya tú sabes, no ha dejado de pintar desde que empezó a los 13 años. Actualmente, su técnica es el stencil, siempre en la búsqueda de un estilo reconocible y propio. Yo no me quiero englobar, encastillarme en ningún sitio, porque realmente el gracipio es libre. Y que cada uno haga lo que quiera, que es lo bueno, que va a haber cosas distintas en la calle, siempre igual, lo mismo. Veo que no estoy tampoco en el rollo típico de política punk, siempre me ha tirado un poquillo el rollo mexicano, también me gusta mucho el rollo japonés, pero todo siempre siniestro, en calaveras, aunque de vez en cuando hago alguna cosa de política, que no me gusta mucho, pero lo hago más bien para reírme un poco de ellos, como lo del tiro al payaso que dice, o el de Bicham de Bess, que sale a Esperanza y Fraga, o sea, algo para reírme un poco y cambiar la monotonía un poco de esta ciudad, que está tan gris y tanto se empeñan en dejarla gris. Pues en Madrid está difícil hacer cualquier tipo de cosa, sea en la calle o sea en algún tipo de exposición o algo, aquí en Madrid está todo muy parado, esto sigue siendo España, por desgracia, y lo de Europa lo ponemos en el mapa nada más. Se hizo una vez en el Reina Sofía, una cosilla con el Guernica, pero para de contar, no es mucho la verdad. Lo que me gusta de la calle, pintar en la calle, hacer las acciones en la calle, es que la gente que vaya andando por la calle, que está con sus problemas y un poco deprimida y tal, que vea algo, se ría, vea una imagen, que para eso es una plantilla, un logotipo, y que le alegre un poco el día, y aparte que se lo coma a todo el mundo, como se dice, dejarse ver en los mejores sitios y que se lo coma a la mayor gente posible, que lo vea muchísima gente de cualquier tipo de edad y que lo reconozca, no simplemente unas letras, que a lo mejor tienes que saber un poco de graffiti, digamos, para entenderlo, que es lo bueno de la plantilla, dejar un mensaje rápido con una imagen y unas palabras, entonces la gente ya busca en su significado, le sacas una sonrisa, vamos. Yo nunca les he pedido permiso y lo intento evitar, digamos, es lo que me gusta de la calle, el improvisar, la adrenalina esa de que te pueden pillar, buscar el sitio, no quiero que lo legalicen, porque esto, el graffiti es ilegal, ¿vale? Pero sí que haya salidas para la gente que queremos, aparte de pintar en la calle, vivir de ellos. Yo pienso que todos tenemos que llenar la nevera, ¿no? Entonces, cuando vienes con tus papis, pues a lo mejor el rollo underground mola, pero cuando ya está viviendo solo, les dije a las facturas, pues si alguien, algún guan samaritano quiere llevarse un cuadro y yo puedo llenar la nevera, pues mira, ¿por qué no? O quiere que le pinte un cierre o un garito o lo que ellos vean, o sea, es algo que si a un pintor le pintan por hacer un gotelé, ¿por qué a mí no me pueden pagar para pintar algo que ellos quieren? Es algo más personalizado, decimos. Me gusta darme vueltas por la ciudad, ver sitios y hacer algo para ese sitio, o sea, jugar con el entorno del lugar, tampoco en un sitio muy agresivo, que tampoco fastidia a nadie, intentar buscar sitios así abandonados o parejas así un poco desastrosas, digamos, y darle un poquito de color y sin, como os digo, sin fastidiar a nadie, porque también es como todo, todos tenemos que pagar las facturas y de pintar la casa a lo mejor tienes que pintar luego, ¿no? Un camión o cosas así, pero bueno, que lo hemos hecho todos, ¿no? No creo que yo haciendo una plantilla de, aparte que lo veo fácil, el cogerse el periódico por la mañana y decir, a ver, que está de moda, no yo haciendo una plantilla de, y hacerla y que la gente diga, ah, ¿sabes? No, prefiero buscar algo, un mensaje, algo para que la gente se ría, digamos, o simplemente para que le diga a la gente, mira, ¿sabes? Pero no tanto politiqueo, tanto politiqueo, me gusta un poco, pues eso, alegrar un poco la vida de la gente, digamos. La televisión es muy timida. Gracias. 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 Gracias.